Ladies and gentlemen, welcome Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Si la mujer pide, muy bien Que como así que como fue Que como así que como así que como fue Es que la rumba esta arriba Como así que como así que como fue Como así, como así, como fue ¿Cómo fue? Ratatata! Yo, hey Yo, hey Yo Esto es un juego de palabras Algo y me circuits donde dejo Todo lo premito lo vamos a resaltar con full hd Lo vamos a completar Le pega nitido con full hd Esto esta bacano con full hd Esto esta sabroso con full hd Le pegaron claro con full hd Le pega nitido con full hd Esto esta bacano con full hd Esto esta sabroso con full hd Le pegaron claro con full hd Rafa, tafa, tafa, dice, rafa, tafa, dice, rafa, tafa. ¡ surve there! Ahora, ahora, horrible, viejo Baramba visora Ahí, posora Basora Des trajubi, basora Basora, basora De una rumba basora Basora, basora De una rumba basora Esta rumba va sola, no es que esté sola No se deje confundir cuando se dice que está sola Es que una como esa no hay, eso quise decir En el mundo entero decimos a sola Y nos vamos a referir a algo imposible de imitar Algo que te ponga a gozar En la rumba va sola, va sola, va sola Sabroso Sabroso Yo creía que ya sabían de mí Y uno Y dos Y tres Sabroso Que el control es tuyo Solo Que aguanten presión Tranquilo No te lo quieran ¡Chínalo! 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 pa 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 que se va Tortura rrrrrrrra es el único loco La nueva moda Cintura con cintura cadera con cadera que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura cadera con cadera que esta es la nueva moda Siente el choque Choke, choque, 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 choque. Siente el choque. Choke, choque, 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 choque. Siente el choque. La gente me pregunta si hago eso como es. Tranquilo que te voy a enseñar de una vez. Esto es una nueva moda que yo vi en internet. Y tú también lo tienes que aprender. Cintura, cadera, brazo y pie. De espalda, de frente y con la chota también. Bailando peladito, la yale y los fren. A la cuenta de uno, dos, tres. Choke, choque, 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 choque. Siente el choque. Choke, choque, 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 choque. Siente el choque. Let it go. DJ Jester. El club del ánico J.B.S. OK. La prima de Pamela Cho es una abusadora. Es una mujer muy loca, tremenda señora. En el barrio la conocen como doña Dora. Pero de cariño le dicen. Mamadora. 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 Qué tremendo booty, qué cuerpo de modelo. Como ella lo baila derrite el hielo. Después de la discosa nena yo anhelo. Para que me bailen privado sin freno. Dale mami, muévete, báteme los gemelos. Mientras te agarro la cintura y del pelo. Este ritmo lo baila la abuela la abuela la abuela es tu madre. Mientras tú lo siguen haciendo bullas. No se sale con la suya. Yo vivo mi vida y tú vives la tuya. Pero qué rico baila, qué bonito se mueve. Qué tremendo cuerpo, su mapa te quiere. Para bailar con ella no cualquiera se atreve Con tanta belleza todo hombre le llueve El trasero lo mueve cuando ya lo bate Bate que bate para que se arrebate Bate que bate para que se arrebate Yo te voy a hacer cuento a ti del maco y del haro Lo que me pasó a mí fue extraordinario Yo te voy a hacer cuento del maco y del haro Y yo tenía un sapito pero me lo cambian por maco Mami a mí no me de tu maco Que a mí no me gusta ese maco Y yo tenía un sapito pero me lo cambian por maco Mami a mí no me de tu maco Que a mí no me gusta ese maco Yo quiero un sapito, no quiero maco Yo quiero un sapito, no quiero maco Yo quiero un sapito, no quiero maco, maco, no quiero, no quiero maco, yo quiero un sapito, no quiero maco, yo quiero un sapito, no quiero maco, yo quiero un sapito, no quiero maco, maco, no quiero, no quiero, no quiero maco. Llegamos a la disco, tumbando ranking, nosotros el VIP, el Ferrari en Vale Park, encontré la primera que bebo es ella, me gusta de hace tiempo y le mandé par de botellas. Si yo te agarro con esta nota que yo tengo, me olvido que no te conozco y me voy contigo al sentimiento, tú sigues la rutina, tú bailando, yo bebiendo, yo te veo loquita y poco a poco estás cayendo. Fuera de lo normal, es esa muchacha, es otra persona, cuando se emborracha pretendiente, de la lista los tachis, de janguear todos los weekendes, no corta la racha. Se pone falda corta, así nada de bajo, viene en medio de la pista, le da hasta abajo, y el que quiera una noche, pasará trabajo, y a la amiga que es stripper, también se la trajo. Le gusta la movie, llamar la atención, chapeando en la disco, le pasa un pensión, el DJ cuando la ve, siempre le da la mención, y viaja en la nota sin bot y sin avión, el celular. Después de las dos se explota, es más que en el DJ porque nunca se agota, no se ejercicio y mantiene la nalgota, berriando lo duro, ella es la beota. Si yo te agarro con esta nota que yo tengo, me olvido que no te conozco y me voy contigo al sentimiento, tú sigues la rutina, tú bailando, yo bebiendo, yo te veo loquita y poco a poco estás cayendo. Cuando ella me lo hizo en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Sé como una mata, a ti te pone y esa mente está loca. Cuando ella me lo hizo en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Oh, 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 oh. Yo me siento chinola. Oh, 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 oh. Creo que soy de Jamaica. Oh, 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 oh. Me siento loquísimo. Oh, 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 oh. Eso se llama te de campana. 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 Ese montaje que tú hiciste no era de verdad, pero me la va a pagar por estar de desafinar. Echame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Y yo con lo que tú eres. Echame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. No sé como una mata, a ti te pone y esa mente está loca. Cuando ella me lo hizo en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé como una mata, a ti te pone y esa mente está loca. Cuando ella me lo hizo en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Oh, 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 oh. Yo me siento chino. Yo me siento chino. Oh, 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 oh. Creo que soy de Jamaica. Oh, 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 oh. Me siento loquísimo. Oh, 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 oh. Eso se llama te de campana. Mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que siente el mmm, ah, mmm. Y de nuevo el mmm, ah, mmm. Ay mamacita, te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza. Que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que siente el mmm, ah, mmm. Y de nuevo el mmm, ah, mmm. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo mmm, ah, mmm. Cuno , culo, culo, culo pa' bajo, culo. Cuno, culo, culo pa' bajo, culo pa' bajo. 1, 2, 3, pa' bajo, 1, 2, 3, pa' bajo, 1, pa' bajo, 2, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Es pa' bajo que le damos, menea, menealo sin pararlo. Y no me canso de mirarlo. Ese booty está muy bueno pa' dejarlo. Voy a darle 1, 2, 3, muévelo, 1, 2, 3, muévelo. 1, 2, 3, muévelo, 1, 2, 3, muévelo, muévelo. Mueve el culo, culo, culo pa' bajo, culo, 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 pa' bajo, culo, 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 pa' bajo, culo, pa' bajo, culo, ahora mueve el culo, 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 pa' bajo. Con una morena con recargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores. Con una morena con recargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores. Con una morena con recargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores. Y como una morena con tres cargadores Yo lo voy agarrabando Pa' que no te sofoquen Yo lo voy agarrabando Pa' que no te sofoquen Me puse la cadena en el cuello Y salí con un plom cabrón La gorra todavía tiene el sello Y en la cintura un pístolo Ando como una rubia con los ojos de colores Y como una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Y como una morena con tres cargadores Ando como una rubia con los ojos de colores Y como una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Y como una morena con tres cargadores 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Pome tú eso pa'lante, 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 pa'lante Pome tú eso pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, pa'lante Pome tú eso pa'lante, pa'lante Pome tú eso pa'lante, pa'lante Ponme tu eso pa'lante, 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 pa'lante No Llego, quítate y ve el party Mi bulla te pone recho El homo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho Todo el mundo desprogramao Siendo el party delocao Y es que ni de los datos hay que estamos liquidao Tengo reguardo hasta tracao Y un guaremate pa'l mandao Porque andamos en VIP Tú y tu coro tan picao Tan embuste y apagao Y eso que no me he buscado Deja que mangue el nueve Que se le eche en todos lados No Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No No es así, no es Ponme tu eso pa'lante, 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 pa'lante Ponme tu eso pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, pa'lante Ponme tu eso 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 pa'lante, pa'lante, pa'lante Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante recógelo, recógelo, recógelo. Los dólares, euros, la libra de esterlinas. Recógelo, recógelo, recógelo. Ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo, y yo me estoy buscando. Ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo, que yo me estoy buscando. Ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo, que yo me estoy buscando. Ponte pa' lo tuyo, que yo me estoy buscando. Ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo, que yo me estoy buscando. Ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo, que yo me estoy buscando. Ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo, que yo me estoy buscando. Estamos pendecidos sin bajar pa'l Vaticano. Por la noche andamos tuchos, por el día bueno y sano. Moro 24K. Juro con mil kilogramos, póngase por ustedes. No estén pendientes de lo que me gano. Hija de ser moña y enrola. El que no fuma se mete su rola, subiendo a 20 mil por hora. A nombre de Duyca la mierda buscando pa' lluelame, 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 lluelame. Juro, va, 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 va. Juro, va, va. Juro, va, va, va. Juro, va, 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 va. Juro, va, va. Juro, va, va, va. Juro, va, va, va. Juro, va, va, va. Juro, va. Vamos ruletta en una camioneta. Recogimos la vaina, que llegó la avioneta. En una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Dábamos ruleta, en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Muéve ese chapón, muéve ese chapón, muéve ese chapón, muéve ese chapón, que hiciste un tapón. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Tú tienes que sacudilo, y tienes que cupilo, que te pasamos el rolo, eso no hay que decirlo. Patacón pisao, lo tengo pisao, ese culo tinchao, yo me como el chau, tu perro chau, chau, me quedé enganchao, chau. Tienes que sacudilo, tienes que sacudilo, tienes que sacudilo, tienes que sacudilo, tienes que sacudilo. Sacúdelo, 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 sacúdelo. 그냥 acudilo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Yo me deje, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tú no te sabes mover. Pero ya, ya, no te dieron más nada por darle mueble. Pum, 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 pum. Dicen por ir a mala lengua que tú no te mueves. Yo te recojo, bebé, si quieres. Pero tienes que ménerme la chapa si no por irruede. Conmigo tienes que ponerte a la C. Yo no suelto el cuarto así de fácil. Si no sirve, este mamá no está así. Dele paso a esas chameadoras, tú no la haces. Pome la mano pa' rebe, 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 rebe. Repen la mano en la party. Pome la mano pa' rebe, 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 que tú no eres un manegue. Muévete. Muévete, muévete. Te solté. Porque tú no te sabes mover. Álvaro. Es más suerte, loco. Pa' quitar de una tumba con los morelos feos. Pa' quitar de una tumba con los morelos feos. Ay, tu me lo sacó con mi chapa. M-Mene ya tu japa, si estilo sensual M-Mene ya tu japa, si estilo sensual Me gusta la japa que es una placata placata, 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 placata hay me gusta la lleva sea aka placa perdida platsata placata placata muévelo mami chula con tu moneo romっぱ que estoy activo con mi guineo tal de la quilla salio del pantalón o que asi, ponte asi ponte pos de posicion muévelo mami chula con tu moneo rompto remont parallzen o que esté activo con mi guineo tal de la quilla salio del pantalón o que asi ponte asi ponte pos de posicion venja tu chapa este superintendent y de tu chapa este 님 Menea, dujaba, dujaba Menea, dujaba, dujaba, dujaba Menea, dujaba